Buenas tardes familia como estas saludos ya tu sabes quien te habla es Bermuda Oficial Antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas ahora mismo al canal si no estas suscrito Y por supuesto que active la campanita de notificaciones y que me regale tu like Para saber que estas activo conmigo Antes de empezar te quiero dejar saber que ando con Cristo Jesús Con la presencia del Espíritu Santo Con el gozo de mi Señor y con mi Torque Hoy quiero hablarte de un gran problema que esta pasando ahora mismo en los matrimonios cristianos Y este problema se llama la infidelidad Pero porque esta llegando la infidelidad en muchos de los casos Pues sencillo no hay intimidad entre la pareja El sexo la intimidad es un regalo que Dios le dio para los matrimonios casados Para que puedan disfrutar de este regalo Y dice la palabra que cuando esto sucede ya no son solo dos Sino que son una sola carne Entonces hay un problema De que a veces las esposas se pasan poniendo excusas O los esposos se pasan poniendo excusas Las esposas tienen el famoso dolor de cabeza El esposo tiene el famoso dolor de espalda La esposa dice que está enojada porque todo el día estuvo limpiando El esposo dice que está enojado y cansado porque estuvo trabajando todo el día Y siempre hay una contienda Pero, ¿qué pasa? Le están abriendo las puertas al enemigo a que traiga la tentación Entonces después la esposa se queja Cuando el esposo se va para el gym Se pone sexy bonitillo Con un torque terrible Entonces está fuera de la casa todos los días Entonces la esposa dice Pero, ¿qué pasa? Que ahora mi esposo no está en mi casa ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, o también la esposa se queja cuando dice Ah, cogí a mi marido viendo mujeres en Instagram O el esposo se queja de que la esposa está viendo hombres en Twitter O en otras redes sociales Pero, ¿por qué está pasando esto? Sencillo La falta de comunicación en los matrimonios Están destruyendo los matrimonios La comunicación es vital Otra área que es muy vital se llama el sexo La intimidad No tomes que el sexo es malo El sexo es algo hermoso que Dios creó para el matrimonio Lo que está pasando es que hay personas Que todo lo ponen como que es malo El sexo es algo hermoso que Dios creó Si tú no quieres que tu esposo Si tú no quieres que tu esposa Caiga en tentación Pues mira ¿Por qué tú siempre tienes que esperar Que el esposo inicie el sexo? O la intimidad ¿Por qué siempre tiene que ser el varón Que vaya a seducir a la esposa A darle besos Etcétera ¿O por qué será Que la esposa siempre tiene que seducir al esposo? Tendría que ser algo Que nazca de ti No siempre tiene que ser Que uno Vaya a buscar al otro Es bonito Que si tu esposo sale del trabajo Se da un baño Que el esposo lo sorprende Y lo ataque Ese es tu esposo ¿Por qué no lo ataca? Y cuando te hablo de ataque Te hablo de un ataque Intimo sexual Entre tú Y tu esposo ¿Ok? O viceversa Que el esposo Se esté cocinando Si los nenes están afuera Que el esposo Vaya y le dé un beso Y le dé un buen apretón Y puede iniciar Este proceso de intimidad Pero por eso Es que hay mucha tentación Mira lo que dice aquí Que quiero compartir con ustedes En 1 Corintios 7 dice Esto lo escribió Pablo Problemas del matrimonio En cuanto a las cosas De que me escribiste Bueno le sería al hombre No tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno Tenga su propia mujer Y cada una Tenga su propio marido El marido Que cumpla Con la mujer El deber conyugal Y asimismo la mujer Con el marido La mujer no tiene potestad Escucha bien esto La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido Y escúchate esto Ni tampoco Tiene el marido potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer Y aquí este versículo Es bien importante Que quiero que presten atención No os neguéis El uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Si vas a orar A buscar la presencia del Señor Déjale saber A tu esposo A tu esposa Y volver a juntaros En uno Para que no os tiente Satanás A causa De vuestra incontinencia Entonces vemos Que aquí Pablo Ya podía ver Lo que se acercaba En un futuro Entonces Tristemente Los matrimonios cristianos Hoy en día Se están divorciando La tasa de divorcio De matrimonios cristianos Está por las nubes Pero esto es lo que está pasando Ya yo te dije Cuál es el problema La comunicación es vital Tienes que hablar Con tu esposa Con tu esposo Encima de que la comunicación La muestra de afecto Y cariño Es muy importante Tienes que entender Que la mujer Para tu llegar A la intimidad Con la mujer La mujer necesita Ser escuchada La mujer es un vaso Que le gusta Ser escuchada Que se le presta atención Que sean Los hombres detallistas Tu no tienes que comprar Un ramo de flores Todos los días Pero caramba Una vez al mes Que la sorprenda Eso es algo bonito O antes de ir Para el trabajo Si te levantas temprano Dibújale una nota Te amo Te quiero mucho Y desde temprano Ya estoy pensando en ti Cuando ella se levante Ahí ella va a ver Esa nota Y ya tú empezaste A trabajar el campo ¿Verdad? Para que tengas Esa intimidad por la noche Pero no está pasando así Entonces la mujer también Debería de que Cuando el esposo llegue Por cariño Por respeto Por amor Mira papito Aquí te tengo un sanguchito O te tengo una ensaladita No sé Algo Un gustito Entonces Si el hombre quiere llegar A la intimidad con la mujer Tiene que haber una comunicación Constante Y ella tiene que sentirse Escuchada Y amada Sé detallista Puede ser una notita Puede ser un mensaje De texto En la hora de la noche Estoy pensando en ti Y viceversa La mujer también Tiene que entender Que el hombre es más sexual El hombre es más Este Necesita el tacto El cariño Entonces Si una mujer Quiere que su esposo Este contento Sóbale el pelo Dale un masajito A la espalda Muéstrale cariño No esperes que tu esposo Sea el primero Que te ataque Que te tenga que seducir Los hombres también Nos gusta Que las mujeres Nos ataquen a nosotros Que las mujeres Sea que comiencen El acto de intimidad Pero este es el problema Que la mujer Entonces A veces no lo quiere hacer Y el hombre igual Siempre hay una excusa Así que Para evitar estos problemas En el matrimonio Mi recomendación siempre Es que Que ambos estén en oración Que ambos estén Leyendo la palabra Que tengan una relación Sólida Compartiendo Lo uno al otro La comunicación es vital Pero sobre todo El sexo Es muy importante En la pareja Ya yo te Leí Lo que te dice Corintio Entonces si tú no quieres Que tu esposo Si tú no quieres Que tu esposa Caiga en tentación Pues dale el amor El afecto No te quejes No te quejes después Cuando tu esposo Esté viendo mujeres En Instagram O esté viendo La pornografía Hay muchas mujeres Que se quejan Pero ¿Qué estás haciendo tú Para darle cariño A tu esposo? No Yo no estoy Este En ningún momento Defendiendo el pecado 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 es Eso no se ve De practicar Pero Este A veces El hombre falla Y la mujer falla Porque somos humanos Entonces Si tú no quieres Que tu mujer Este Este viendo Hombres en Twitter O en cualquier red social Pues Sé detallista Y también comienza el acto Pienso que esto es algo Que es 50-50 Eso es como Una relación debe ser Pero La mujer se tiene Que someter al hombre Y el hombre A la mujer Es una relación Este De amor Mutuo Y de respeto Mutuo Para que las cosas Funcionen Lamentablemente Hoy en día Estos temas No se hablan Porque Este Son un poco fuertes Pero el sexo No es malo Tienen que entender Que el sexo Fue creado Por Dios Y este Si Para la reproducción Claro que si Para ser fructífero Como dice la palabra De Dios Pero también Es una Después ¿Verdad? Del sacrificio En la cruz de Calvario Después del amor De Truma Y todo eso Y el amor De tus hijos Todo eso Es hermoso ¿Verdad? Es un amor Muy importante Pero también El sexo Es una muestra De amor Muy importante Para la pareja Para el matrimonio Así que No se te olvide Dios te bendiga Nos vemos en el próximo video No se olvide No se olvide No se olvide